Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal con la salida de esta nueva expansión de Legión Las profesiones debemos de volver a subirlas, hay algunas que son un poquito coñazo, ¿verdad? Como puede ser la pesca, pues bien, en este vídeo os voy a contar un pequeño truquillo Más o menos oculto, no está oculto, pero bueno, ya veréis el porqué Para subir esta profesión mucho más rápido de lo normal Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, os tenéis que dirigir hacia donde están las misiones de mascotas Más o menos en el borde de Dalaran Y allí, como estáis viendo, nos deberemos poner al borde, saltar y utilizar un parapente Que tendremos que haberlo comprado, en caso de que no seamos ingenieros o podamos hacerlo, en la subasta Que además no está muy caro Como veis, llegamos a una isla que está anexa a Dalaran Que está por ahí flotando, muy pequeñita, con una especie de lago en el centro Y donde nos encontramos un NPC que se llama Conjurador Margos Pues bien, lo que tenemos que hacer para empezar con este pequeño truco Para subir la pesca rápido, es pescar en esta laguna Tenemos que pescar hasta que nos salga un objeto que se llama Maná Ahogado Una vez tengamos unos poquitos Manás Ahogados, vamos al NPC Margos Y cuando hablemos con él para comerciar Pues veremos que tiene diferentes objetos que podemos cambiar por estos Manás que hemos pillado Como puede ser, hay una pet, hay también una montura Pero para este truquito vamos a pillar los cebos arcanos Que nos cuestan uno de Maná Ahogado Recomiendo que pilléis unos cinco por ahí Con eso creo que será suficiente e incluso os sobre Bien, una vez tengamos los cebos arcanos Lo único que tenemos que hacer es irnos a cualquier parte de las islas abruptas Y utilizaremos este objeto Con este objeto vamos a tener durante 10 minutos Un 100% más de probabilidades de pescar cebos para peces raros La cuestión es que cuando pesquéis este cebo que sirve para peces raros Tendréis dos minutos para pescar y sacar todos los peces raros que podáis El caso es que como estaréis viendo en pantalla Cuando te tiras un ratito tampoco hace falta mucho Conseguís pescar pues unos 5 o 10 peces raros Y con eso como estaréis viendo ahora mismo en lo que viene siendo el chat Que lo tenéis ahora mismo disponible para verlo Pues subís por cada pez raro que habéis encontrado y utilizado Porque se supone que lo devolvéis al agua Os va a subir la habilidad de pesca 5 puntos Haciendo que subáis verdaderamente rápido esta profesión Que realmente es un coñazo subirla pescando normalmente Porque tienes que pescar como 7 u 8 bichos para que te suban un maldito punto Deciros también que esto es una buena fuente de ingreso Porque cuando tengáis los 800 puntos de pesca Pues cada pececito raro Si no queréis devolverlo al mar Porque ya tengáis la pesca subida a tope Pues cada uno de estos se vende por 10 de oro al NPC Así que nada, espero haberos echado una mano Que seguramente había muchos de vosotros que no sabíais este pequeño truquillo Para subir esta profesión que es tan pesada de subir Y si os ha servido y os ha gustado Intentar darle al botón de me gusta Compartidlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!